Las escaleras del cielo en Estados Unidos, situadas en la isla de Maui, con 3.922 escalones muy peligrosas, tanto que en este momento subirles está prohibido hasta que se termine su restauración. Tianmen Shan, la puerta al cielo, situada en el Parque Nacional del Monte Tianmen en China. La leyenda cuenta que si suben los 999 escalones, llegando al arco de su cima, tendrás felicidad eterna. Pozo de Chambaori, esta escalera localizada en la ciudad de Ajaneri, en India. Son 3.500 escalones para bajar hasta un manantial de manera más fácil. Escalera de caracol de las montañas de Taihang, otra escalera china, en esta ocasión de caracol, que sube a más de 100 metros de altura. Para subirlas hay que firmar un documento aceptando el peligro que conlleva estar allí. La escalera del fuerte Calabantín Durk, situada cerca de Bombay. Estas peligrosísimas escaleras son el único miedo de llegar a este fuerte militar. Sin barandilla y con un alto grado de humedad, las tres horas que se tardan en subir pueden ser una pesadilla. La escalera del Monte Hua. Continuamos en China con esta brutal escalera conocida como el Camino al Cielo. Los peldaños están enganchados a la roca y la única barandilla es una cadena. Es uno de los lugares más visitados por turistas en China. La escalera de la muerte de Huayna Pichu. Aunque tenga ese nombre, no hay datos de que nadie haya muerto subiéndolas. Aunque sí son muy peligrosas, dado que no tienen barandilla y la piedra es rebaratiza. Solo pueden subir 400 personas al día estas escaleras peruanas. Las escaleras del Pico de Adán. A 2.234 metros de altura y en Sri Lanka se encuentran estas escaleras de 5.200 del año que nos permiten acceder de manera fácil a la cima de esta montaña.